Música Bueno mira, Roberto Barcaya, esta es la tercera vez que expone aquí en la Miroquesada y está considerado uno de los grandes fotógrafos de América Latina de hecho es el peruano con mayores referencias internacionales que existe él prácticamente pinta con la cámara y lo que hace es una obra muy expresionista en torno a la muerte es una reflexión en torno a la muerte y a la fugacidad de la vida por eso es que es ese paisaje tan fuerte, tan agresivo y tan rocoso realmente son obras maestras reproducciones de cuadros históricos pero recreados en el Perú representación de cuadros que de alguna forma usan a la pintura clásica para a través del paisaje y de los personajes referirse al país, al Perú para representar un poco el orgullo andino el narciso de Caraballo por ejemplo estaba planteado como metáfora del un poco de la mirada limeña o costeña que tenemos referidos a mirarnos a nosotros mismos, centralistas, la de la selva, de las dos chicas representando un poco esta sensualidad selvática del oriente peruano y por ejemplo la nave de los locos como recreación que aquí se llama la nave del Alto Perú como representación de un contenedor país con todas las razas y todas las culturas dentro de este barco que intenta dirigirse hacia algún lado o sea, está cargado de alguna forma de estas intenciones de comunicación invito a todos a venir a ver esta exposición que se llama Obras Recientes a la Sala Alvimiro que se llama Garland Bueno, esta es una inauguración una de las nuevas muestras que estamos nosotros poniendo y concretamente la nueva muestra de acá de la Sala Miroquesa Garland que realmente es muy potente me gusta mucho como el fotógrafo Roberto Huarcaia ha presentado la obra y está jugando mucho con la fantasía porque utiliza por ejemplo juguetes que hemos estado averiguando muchos han sido suyos o de sus hijos y hay una fantasía pues son juguetitos chicos que pareciera ser que son inmensos y en realidad lo que él dice es lo que está afuera, no es que esté afuera, está adentro está en nuestras cabezas por eso que yo invito a los vecinos miraflorinos para que puedan venir a la galería Miroquesa Garland a poder apreciar esto realmente es un esfuerzo muy grande y que le da un nivel y un realce a esta sala y que se condice con el nivel de compromiso cultural que tiene esta gestión por ello no les quiero contar más cosas sino quiero que vengan acá a disfrutar realmente de esta exposición muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!